Oye, esto se puso bueno ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yarey? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yarey? El mes pasado en un baile, algo extraño sucedió Tiré mi sombrero al aire, pero alguien se lo llevó ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yarey? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yarey? Dio la noticia a la radio, la gente a la televisión Pregunté por el estadio y nadie me dio razón ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yarey? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yarey? Promete a mi corazón y a todos mis compañeros Andar toda la nación, pero encontrar mi sombrero ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yarey? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yarey? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yarey? He preguntado a la gente de Santiago de Cuba Si lo han visto por allá por el Caneí ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yarey? Mi sombrerito está de lo más bonito Yo me lo quiero poner ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yarey? Que lo que quiero es que me busquen Lo que quiero es que me digan Compa, y que como ese no hay ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yarey? ¡Andar! ¿Quién ha visto mi sombrero? Todo el mundo canta ¿Quién ha visto mi sombrero? ¿Quién ha visto ese sombrero? Mi sombrero, yo lo busco, yo lo busco por el mundo entero Mi sombrero de Yaren, mi sombrero de Yaren Mi sombrero de Yaren, mi sombrero de Yaren ¿Dónde está que yo lo veo? Mi sombrero de Yaren, ay, ayúdame, ayúdame, oye, mi sombrero de Yaren Mira lo que está pasando, ajá Mi sombrero de Yaren, dame ya mi sombrerito Mi sombrero de Yaren, mira lo, mira lo que está bonito Mi sombrero de Yaren, ay, ese sombrero, nené Mi sombrero de Yaren, ay, ay, mira, lo bajo de concha, mami Mi sombrero de Yaren, ay, papo, nenelo y arriba el buey Mi sombrero de Yaren, mi sombrero Mi sombrero de Yaren Mi sombrero de Yaren Mi sombrero de Yaren ¿Dónde está que yo lo veo? Mi sombrero de Yaren Te pido yo, ayúdame, amigo, cheo Mi sombrero de Yaren Ay, mira, 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 dame el sombrero Mi sombrero de Yaren Ese sombrerito de lo más bonito Mi sombrero de Yaren Con la charanga del sur yo lo vengo a decir y a cantarlo Mi sombrero de Yaren Esto está bueno, nadie puede, nadie puede pararlo Mi sombrero de Yaren Así suena la charanga del sur Cuando canta Diego Morán Pa' que la base tú y tú Con la charanga del sur ¿Quién ha visto por ahí?